qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal les traemos el avance del episodio de este viernes ya que el jueves no habrá exatlón y pues bueno vamos a ver una noticia importante para el equipo rojo y también se va a jugar por un beneficio así que vamos a ver de qué podría tratarse todo esto así que va a ser un episodio interesante hemos visto ya la sentencia de de kenny un azul ya está ahí pues para el domingo de eliminación primero la permanencia y luego la eliminación que pasará en este nuevo episodio donde también en una parte más adelante que vamos a hablar se va a jugar por la segunda sentencia bueno aquí vamos a ver que los rojos reciben con el mejor de los ánimos a breada que regresa después de lo que vimos de lo que ocurrió en ese circuito anfibio y pues bueno ya veremos qué pasa con él esperemos que pueda continuar ya que sería una mala noticia para los rojos que breadan se fueran de la competencia así que pues bueno como les decía después de la sentencia de kenny va a haber primero juego por un beneficio se dice que puede ser un beneficio como los de las temporadas anteriores que puede ser que pues sea un beneficio donde ellos puedan analizarse ver un episodio o tal vez practicar la puntería después de ver lo que ha ocurrido así que pues ya ya veremos qué sucede los azules necesitan regresar a la victoria después de lo que ha ocurrido sobre todo en el juego de la sentencia ya que sería muy difícil para ellos que otro azul quedara en esa situación también ya veremos cómo se va desarrollando lo de susana con yamilet que esa situación pues ya desde circuitos atrás viene viene tensa susana tuvo ahí una confrontación con con catherine de alguna manera pero intervino yamilet cuando fue la secuencia de los números después vimos lo que ocurrió en el circuito anfibio de yamilet y susana en fin la situación es tensa veremos cómo se va desarrollando todo esto la buena noticia es que bredan está de vuelta se dice que los azules podrían llevarse este beneficio que estará en juego que no queda claro de que podría tras tratarse pero pues ya veremos qué es lo que ocurre esperamos comentarios que vence al canal hasta el próximo vídeo